Sigue la celebración más grande del dos mil diecinueve en San Miguel. La vida es una, es un carnaval. La vida es un carnaval. El regreso de nuestra fiesta. Este sábado nueve de marzo, el carnaval se disfruta al máximo gol. La máxima autoridad de los escenarios. Soberano. No podrás olvidar. Quédeme. Navegando en pleno carnaval. Grupo Almirante. Llega la variedad al escenario con M.B. Show. Solo en San Miguel, Zapotitlán, vives el carnaval al máximo. Del siete al diez de marzo con Chávez Radio. La vida es un carnaval. Gracias. Gracias.